Bienvenidas otro día más al canal, en verdad había empezado hoy a grabar un vlog, pero esta compra se merece un vídeo exclusivo Y nada, pues otro día más, o sea, fui ayer o antes de ayer al Lidl y es que no sé comprar, no sé comprar, compré cuatro cosas Y dije, yo me voy a mi Mercadona, aparte que es que me gustan los productos de Mercadona, los de limpieza He pecado hoy encima con novedades que os traigo también de la perfumería, que todavía no las he visto por redes sociales Así que espero ser de las primeritas que os desvele la nueva colección Y nada, voy a empezar lo primero, voy a sacar los helados que ya los había metido en el congelador Digo, no vaya a ser porque la compra de hoy es muy de cosas de primavera, verano, en plan ya heladito, muchas cositas para ensalada, muchas frutitas de temporada Y eso, productos de limpieza, maquillaje y nada, quédate para ver todo lo que he comprado Como os digo, primero voy a empezar por los helados y he vuelto a comprar estos porque estos están de vicio, pero de vicio, de vicio, vicio Además son chiquititos, con lo cual eso me gusta porque no empalagan mucho, sino que, bueno, pues chiquitito, te comes uno y chimpum, te quita las ganas de dulce Que buenos están, de verdad, o sea, son como de Ferrero Rocher, llevan avellana Buah, están exquisitos, o sea, pruébalos, estos cuestan 2,90, aunque bueno, os voy a ir dejando todos los precios por pantalla Y así lo veis, buenísimos Después he comprado estos que para mí son un clásico porque es que cada año los tengo que comprar A mí me encantan, es la versión esta Maxibon, pero en lugar de ser nata, pues es vainilla, que me gusta más Y como si fueran de las cookies, las galletas, estas cookies que llevan pepitas de chocolate, pues así Estos están increíbles también, con un poquito de galleta Y también son en formato chiquitito, entran 6, que no lo he dicho, perdón, aquí entran 8 Y eso, ya veréis lo que cuesta por pantalla, porque no me acuerdo ahora, pero estos cada año repito porque me encantan Y después, estos que los tenéis en formato de varios sabores, la semana pasada compré los de mango Que están increíbles, pero reales, como comerte un mango congelado porque están buenísimos Pasa que aún me queda alguno, y digo, voy a probarlos de fresa, los tenéis también de naranja y de limón Creo que los voy a probar todos, porque de verdad, o sea, merecen mucho la pena Aquí entran 10, vale, entran 10, son los típicos de hielo Pero no tienen ese sabor artificial, que dices tú, no, están buenísimos, de verdad O sea, por lo menos el de mango, que es el que he probado hasta ahora, buenísimo Y este de fresa, pues vamos a ver qué tal Lo guardo y seguimos Vale, para no haceros mucho esperar, voy a seguir con la colección de maquillaje Que es totalmente nueva, o sea, es novedad, ni había visto por redes sociales, como os digo Ni la había visto por Mercadona, ni nada Y he cogido prácticamente la colección entera, porque son cuatro cosas, creo Vale, la colección se llama, es que no sé cómo se llama Porque no ponen un flowers, vale, flowers, colección de primavera, obviamente Sacaron otra de mango, de mango, no de manga Que no me gustó nada, no me llamaba nada la atención, me parecía como de niña pequeña De hecho, bueno, he puesto ya algunas cosas en mi cara Iba a poner esto, pero no encontraba un pincel a mano Y digo, bueno, da igual, que la voy a liar Yo no soy mucho de comprarme paletas Porque he comprado muchas, la verdad, las tengo enteras Pero esta me ha llamado muchísimo la atención Veréis por qué Bueno, aparte que trae espejito Y eso, pues merece la pena, porque ya el packaging está más currado Mirad los colores, mirad los colores Me ha llamado muchísimo la atención este rosa Que es que lo quiero probar De hecho, os voy a grabar un vídeo para TikTok probando la paleta Si queréis, si os interesa el tema del maquillaje Pues seguidme a mi cuenta que aparece en pantalla Que en TikTok hago cositas de maquillaje por ahí Y bueno, pues esto, que me encanta, me encanta, me encanta O sea, mirad, te voy a hacer esta que me llama la atención La rosa, que es una pasada Y esta, ¿vale? ¿Cómo te quedas? O sea, esta parece directamente que tengas el párpado mojado ¿Sabes lo bien que queda esto? Morena, cuando vayáis de vacaciones o no Para dar luego un pasito por la playa Con el ojito así Hola, me encanta Esta me encanta, mira que no soy de pintarme de rosas y tal Pero no sé si has visto la novela esta en Netflix ¿Cómo se llama? La de la influencer, que lleva todos los días los ojos rosas Y digo, oye, pues igual ahora es primavera Que tengo alguna camiseta por ahí rosa Me hago así un poquito de sombra rosa Es que este rosa es, por favor Y luego mira esta Bueno, en fin Podría tocarlas todas, pero no va de maquillaje el vídeo Así que si te interesa el tema del maquillaje Me sigues por TikTok Después había también máscara de pestañas Que la acabo de estrenar Pero sí que es cierto que todavía no os quiero dar una opinión Porque esto hasta que no lo use un poquito más Recién abiertas Siempre están demasiado líquidas Hay que esperar que seque un poquito Bueno, pues es una máscara de pestañas Que ponía Big Volume Que es un gran volumen Que te da mucho volumen Y nunca he probado, la verdad Estos gupillones así Y digo O sea, los habré probado por hace años Últimamente no son de los que más me gustan Pero digo, bueno, la voy a coger Porque si es verdad que da tanto volumen Vamos a probarla Y la llevo puesta Lo que os digo Pero Poquita cantidad Está muy líquida Todavía no os puedo dar una opinión cerrada Después No necesito entrar en el vídeo Estoy editándolo Y tengo que informaros Que claro Es que en mi Mercadona no estaba Le he preguntado yo a la chica del Mercadona Aquí en este stand Que está vacío Falta algo de la colección Y me dice No va a llegar nada más Y digo Pero falta algo de la colección Y me dice No Está la colección entera Mentira Bueno, igual ella no lo sabía Pero mentira Porque me acabo de meter en la web Para buscar los precios Que no los encuentro Y resulta que me encuentro Que han sacado Unos coloretes En crema Versión Los que son de Chiclam Que cuestan 5 euros Tienen dos tonos El tono coral Y un tono rosa Fucsia Y después han sacado también Un iluminador Flipo Porque bueno Si hubieran estado Me los hubiera comprado Aunque fuera uno para probar Cuando tengo Un montón de la colección De Chiclam Solamente por deciros Que tal Y porque al final Pues lo tenemos más a la mano Porque cuando vas a comprar Tomates Pues te lo llevas En fin Pues informadas estáis Esto Esto sí que me ha encantado Yo creo que nunca lo he visto En Mercadona Si queréis decirme en comentarios Si alguna vez habéis visto Este tipo de lápices ¿Vale? Es un lápiz de cejas Un rotulador Marcador de cejas Y es long lasting Es decir que tiene Larga duración Lo llevo puesto ahora mismo Y la diferencia Con los demás lápices de cejas Es que aparte que este es un rotulador Mirad como es la punta Y esto te pinta Pelo a pelo Mira Pelo a pelo A ver si lo podéis apreciar Vale Creo que se aprecia ¿No? O la he liado Bueno Que te pinta pelito a pelito Entonces Tenéis también Luego En color Un tono más oscuro Para las que sois más morenas Y tenéis tonos de piel más oscuros Eso Solamente hay dos tonos Y después había también Un lápiz tipo jumbo Que tenía Por una parte Era súper bonito Pero digo Tere Sabes que no lo vas a usar Por una parte Tenía Como Súper cremoso Como un corrector Para ponértelo aquí En la parte de la ceja Y por la otra parte Tenía un iluminador O sea Me ha dado ansia De cogerlo Y te digo Que no sé Que después no lo voy a usar Así que eso es lo único Que no he cogido De la colección Y después He aprovechado Llevo puesto Ahora mismo Me gusta mucho más Cuando me pongo Me perfilo los labios Pero me he cogido El Voluminizer Gloss En el tono mío favorito Que es que no le encuentro el tono Creo que es el 2 Pero bueno Es el marroncito Porque están de oferta Estos cuestan normalmente 4.50 Y los tenéis todos Por 3 euros ahora Así que si eres de las que Te volviste adicta A esto como yo Píllatelo Porque está Un euro y medio Más barato Y no sé si los irán A retirar Que por eso Los están poniendo Más económicos Y eso Aprovecha Bueno dejamos a un lado El tema del maquillaje Que como os digo Me extenderé más Por el tiktok Y ahora Vamos a empezar Con las cosas De alimentación De limpieza Etcétera Bueno hoy Es la primera vez Que he comprado Fresas Porque siempre están Carísimas Verdes Y hoy Las he visto Que mirad Esta casquita Que trae Casi medio kilo Estaba por 2 euros Mirad que fresas Bien rojitas Así que Vamos a comer fresas La nata ya la tenía Fresitas con nata O sin nata Porque no puedo tomar lácteos Pero en verdad De momento Hasta que no Vaya terminando Por ejemplo La leche Que solo que goleche yo Me iba a comprarla Sin lactosa Pero me quedan Un par de litros de leche Digo bueno Vamos a ir progresivamente No voy a tirar alimentos Ni nada Y ya me iré Introduciendo O sea Quitando los lácteos Poco a poco De momento Pues eso Huelen de bien Las fresas Fresitas Mucha fruta De temporada He cogido también Sandía Que es verdad Que está carísima Pero bueno Estaba Creo que no llegaba A los 2 euros 1,90 y algo El kilo Tendrá que poner 1,99 Y bueno He cogido un pedacito Chiquitito Por 1,97 Normalmente La sandía Por lo menos La que he probado yo Del Mercadona Están buenísimas Y esta pues Es sin pepitas Si que lleva alguna pepita De la blanquita Pero no tiene pepita negra Así que nada Espero que esté rica Para ver si merece la pena Pues pagar tanto Por la sandía Pero es que es que Estás muy cargas Luego He cogido también Arándanos Que a mi niño le encantan Siempre le suelo poner Para el cole Unos poquitos de arándanos Con su bocata Y un trocito Y un trocito de queso O así Y pues eso He cogido también Arándanos Para tener un poquito De variedad Tengo algo de fruta En el frutero De hecho se ve por ahí Un poco Tengo alguna mandarina Plátanos Y lo que quiero hacer Con la fruta hoy Es por ejemplo La sandía Cortarla Y meterla en un tape Las fresas Los arándanos Lavarla Para que tú Cuando vayas a la nevera Te la puedas comer directamente Porque cada mañana Cuando le preparo Desayuno al niño Tengo que estar Lavando las uvas O lavando los arándanos Y entonces Me quiero organizar Y eso Quiero organizar Y dejarlo todo lavadito Listo para Ñam, ñam Luego he comprado huevos Que no tenía nada Nada, nada, nada Ayer estuvimos Toda la mañana Fuera de casa Y hicimos Para comer Un arroz a la cubana Así súper rápido Con un huevo frito Quedaban dos Uno para cada uno Y me quedé sin huevos Así que he vuelto a coger El paquete grande ¿Vale? Que es de 2, 12 Porque así Me aseguro Que siempre Tengo huevo en casa Aparte que a la que ya Haces una tortilla Que le meto como 8 huevos Pues ya Te ventilas prácticamente Una docena Y luego que si haces Algún rebozado O lo que sea O algún huevo duro Para alguna ensalada Y es que enseguida O sea los huevos Que gasto muchísimo Vale Después he cogido Maíz Porque empieza la temporada De ensaladas Ya veréis que he cogido Bastantes cositas Para hacer ensaladas Pues eso Maíz Que a mí me encanta el maíz Me encanta el maíz De la ensalada Si no le pongo maíz Es como que le falta Algo primordial A la ensalada Con una ensalada Si lechuga Por ejemplo Pues algo así Luego he cogido Calamar En salsa americana Es un poco picante No me había dado cuenta Cuidado con las hemorroides Me encanta el calamar De hecho Para hacer un picoteo O un día Que no te da tiempo De comer Pues te comes una salada Y una lata de estas Y oye A mí me encanta De verdad Me recuerda mucho a mi abuelo Porque a él le gustaba mucho Y me acuerdo de chiquitita Que muchas veces Pues se ponía ahí A comerse su lata Y me daba un poco Y desde entonces Pues me encanta Y me recuerda a él También he cogido guisantes He cogido una lata Porque Bueno yo que sé También como para hacer Algún acompañamiento De algún plato Pues así ya los tengo Ya listos Para comer Digamos Calentar un poquito O saltearlos con algo En la sartén así rápido Y eso Nunca los he probado Hasta en lata Porque normalmente Los he cogido congelados Pero es verdad Pienso Si no déjame en los comentarios Pienso que Los que vienen congelados Quedan más duros Y estos quedan más tiernitos Después seguimos Con el tema ensaladas He cogido lenteja Pero esta vez La he cogido Ya cocida Porque Por lo mismo Por hacer una ensaladita Le pones ahí Un pimientito Cebollita Picadito Maguacate Tomate Lo que tú quieras Y las La legumbre Porque a mí me encanta La legumbre Me gusta que comamos A la semana Mínimo dos veces Legumbre Y como ahora Ya no apetece Esos platos tan calientes Pues En ensalada tú Y oye No voy a poner a hervir Que raro No sé Hervir Lentejas Para hacer una ensalada Pues digo Me lo compro así De bote Y eso Ya la tengo Además eso Es que No te vas a poner a hervir No sé ni cómo quedaría Si lo habéis hecho alguna vez Hervir Lentejas Solamente hervirla Para hacer una ensalada Yo que siempre se la he puesto de bote Aparte que ya la tienes lista La abres Una ensalada No tengo lechuga Ah pues la hago de lenteja O la hago de habichuela O la hago de No Después de frutita También he cogido ciruelas Porque cogí el otro día A Pablo le encantan las ciruelas Y me dijo Buah que buenas Y tal Pues he vuelto a repetir He cogido Tres ciruelitas más La verdad que No sé decirte Si Mercadona es caro O no En lo que es verdura Pienso que igual En algún otro sitio He podido encontrar A veces alguna oferta Pero es cierto Que ellos tienen Un estándares En calidad Que aunque tú encuentres Cosas más baratas Igual pues no es La misma calidad Entonces pues eso Me gusta Mercadona ¿Qué voy a hacer? Eso he cogido tres Que ahora pondré En el frutero Luego he cogido Unas salchichitas También para hacer Cositas rápido Y acompañar ensaladas O así Unas salchichitas Estas me gustan mucho Que son sin tripa Y llevan ajo y perejil Y literal Es casi como Si te comieras Una hamburguesa Con ajo y perejil Están muy ricas Y que es verdad Que a veces las aborrezco Y luego compro la normal La longaniza Esta normal Pero estas me gustan Voy variando Luego he cogido Un pollo Últimamente hasta Cojo más pollos Porque Si nos da la avena Pues lo hacemos en el horno Y ya prácticamente Gastas el pollo entero Entonces A mí siempre me gusta Tener en el congelador Alguna pechuga Algún muslo Que siempre O sea Muslo seguro Para hacer Pues yo que sé A veces hago un estofado O a veces hago Se lo pongo Y alguna sopa Un montón de cosas O con la carcasa Hago la sopa A veces he hecho Hasta un arroz con pollo Con alitas Encontrarme trozos de alitas Tres, cuatro, cinco alitas Por ahí Y además Hacemos un arroz con pollo Buenísimo Solo con las cuatro alitas Que me van sobrando De los pollos Y esto que hay gente Me dice Me dice Ay, que es miserable De poner Un arroz Con cuatro alitas Pues a mí me sale buenísimo Aparte que está La vida muy cara Nena Y gracias a Dios Ahora tenemos alitas Claro Que si no me lavo Con los huesos Ya ves tú Total Que he cogido también Tomate frito Porque creo que también Voy a tirar un poco De platos de pasta Pablo, no sé No hace mucha gracia La pasta Pero últimamente No reexista mucho ¿Verdad, Nene? Últimamente te lo comes igual A mí me gusta el ñoqui de mi vieja Ya Y a mí ¿Cuándo viene tu madre? El ñoqui El ñoqui El chileito Sí Bueno, he cogido tomate frito Para eso Para... Me apetece mucho comer No macarrones Espaguetis Que creo que tengo por ahí Además Igual algunos espaguetis Para comer, Nene Mira, con las salchichas Porque la carne picada La tengo congelada Que eso Carne no he cogido mucha Porque todavía tengo congeladas Vale Pero eso traje la sorpresa Ah, bueno, claro Que Pablo ha traído carne Espérate Que él ha ido a otro sitio a comprar No sé qué iba a decir Que me apetece el espaguetis A ver si tengo suficiente pasta de espaguetis Lo puedo mirar ahora mismo Creo que para nosotros dos Sí que llega Bueno El lomo Que no le puede faltar También es una carne Que es muy económica Siempre intento cogerla De los dos colores Las que se vais aquí Conmigo mucho tiempo Diréis Qué pesada Si me enseña lo mismo Es que esto siempre lo compro No me puede faltar en casa Porque hago milanes Hago carne en la plancha Hago guisos Hago de todo Con un pedazo de carne Que cuesta 6 euros Vale Y no tengo para una vez Tengo para dos O para tres Depende de lo que haga Así que yo es algo Que recomiendo también Si sois un poco apañadas En la cocina En vez de comprarte el lomo Cortado en filetes Te compras el trozo Y te lo apañas tú Para filetes Para trozos Para lo que quieras Y mucho más versátil Y mucho más económico Truco Esteve para ahorrar en la compra Bueno Que luego diré Sí Bueno y luego te voy a hacer maquillaje Es que ya me adelanto yo A los acontecimientos No te precipites Yo me dedico a esto Entonces tengo mi cuenta de TikTok En la cual Te enseño novedades Y cosas de Mercadona Y bueno pues a veces También hay que invertir un poco No te lo van a mandar Todas las marcas Que estaría bien Pero bueno El Mercadona no colabora con nadie Y mira que Le hacemos publicidad Pero vamos Podrían enrollarse un poco Luego provolone Provolone Que no puede faltar Porque aparte de calentarlo En la airfryer Que queda espectacular Con unas hierbitas provenzales Y tal Nosotros tiramos mucho De anoche mismo cenamos Teníamos un montón de pan Que había sobrado Del día anterior Pues Paulo se hizo unos paninis Coge su provolone Lo raya Se customiza ahí Una salsa de tomate Que le pone hierbas ajo No sé qué Y le pone luego El provolone rachado Por encima Claro Es magia Explicad vos Cómo haces el Es amor Es amor Echarle amor a la cosa Y el provolone Es el secreto Porque la verdad Que tiene un poquito más de grasa Este que eso Y sale Más que la mozarella Probadlo Dios o no Paolo El pizzaiolo Paolo el pizzaiolo Es el restaurante italiano Y haciendo la pizza Y después Pues he vuelto a coger Toallitas de VCD Estas Para tener de repuesto Que no me pueden faltar En el baño Y ya os enseñé también El cacharrito tan mono Que tengo Que soporta Esto Que queda tapadito En el baño Con su aumentador Con su desto Si no la has visto Y te preguntas ¿Qué? Pues ves a ver Lo que es Un vídeo que subí De De Shane De cositas del hogar De Shane Muy interesante Ya sabéis que son Cositas muy económicas Muy bonitas Y bueno Que te las recomienda La tele En fin He cogido Salchichón ibérico Porque la verdad Es que no había Nada de diferencia Prácticamente 10-20 céntimos Con el salchichón normal Digo ¿Qué? ¿Me lo compro ibérico? Que está más bueno Y nada Que me encanta el salchichón No lo puedo remediar O sea A mí un bocata de salchichón Un pan con un tomate Y soy feliz Soy feliz Soy feliz 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 Aguacates Hace mucho que no compro Pero como te digo Ya vamos a empezar No por nada Porque de últimas Y en invierno Pues no hacía tanta ensalada Y al final Pues si me quedaba Alguno pocho al final Y me da una rabia Entonces pues dejo de comprar Cuando yo veo Que compro mucho una cosa Y ya como que nos cansamos O se están casi Ya para poner en malas Las dejo de comprar Un tiempo Ahora ya Que nos ha dado tiempo A echarlo de menos El aguacate Ya verás como ahora No sobra Ni se pone malo Ni nada Aparte voy a hacer ensalada Asalada Asalada nena Que está muy rica Eso Aguacates Cuanto más mezcla Y cuanto más mezcla Los productos Menos te huele Voy a ponerle directamente Esto En el sitio del suavizante Porque en verdad Esto es para ponerle Unas gotitas A tu suavizante De confianza Y que te perdure más El olor Pero es que esto Solamente esto Huele la ropa Que te mueres O sea Es que Tú llegas Porque yo lo he sentido O sea Yo este producto Lo conozco hace mucho tiempo Lo he usado Lo he dejado de usar Lo he vuelto a usar Lo he compartido Lo que sea Ahora mismo Me ha dado El vicio total Y ahora mismo Quiero Lo que pasa es que Tengo todavía Suavizantes para gastar En cuanto lo gaste Quiero ponerle Solamente Esto a la lavadora Solamente Para que huela mucho Y muy bien Bueno Cuesta 3.15 No es Muy barato Pero es verdad Que con muy poquita cantidad Huele muchísimo Y después También Para fregar el suelo Ya si te vicias mucho Pues para fregar el suelo Yo lo que me hago Mi propio ambientador Es el hecho por encima Al sofá A la cama Pero nena Que mi hijo se levanta Por la mañana Y yo le doy un abrazo Le huelo el pelo Y le huele a esto Pero no he hecho mucho En realidad Que hago así Un poquito Esparcido por la cama Que yo cojo Un atomizador de esos Le pongo Nada Un poquitín así De esto Después le pongo Otro poquitín así La misma cantidad De alcohol Que uso el de limpieza De mercadona Y el resto de agua O sea Es súper poquita cantidad Y cada día Después de la cama Pues hago así Un poquito De nada Pues te juro Que yo por la mañana Cuando le doy el beso A mi niña que se va Para el cole Le huelo la cabeza Es que le huele a esto Es increíble Pero me encanta Este olor De verdad O sea Amo Lo amo Luego Aceite de girasol Que siempre me gusta Tener la despensa Para que no me falte Para freír Para hacer Una lioli Para lo que sea He cogido también Garbanzos Y te digo Porque el otro día Compré este mismo El lechoso Andaluz este Pero compré El paquete Lo puse Por la tarde A remojo Y hice la comida Al día siguiente Por la mañana Pero tipo 10 O así Bueno Pues después de No sé 3 horas Hirviendo Y toda la noche En remojo Estaban duros Es que Mi tío cuando comió Me dice Tere siempre te pasa Lo mismo con los garbanzos Que te quedan duros Y digo Jova Es que es este garbanzo Porque ha estado Un montón de horas Que se me había deshecho Hasta el pollo Desmigado el pollo De las horas Que llevaba ahí O cociendo Pues nada Pues se me quedaba duro Y digo Pues creo que a partir de ahora Los voy a comprar De bote En realidad he cogido Solo un bote Porque no creo Que hagas cocido Ya lo hice la semana pasada Ya no creo que vuelva A ser cocido Hasta más para adelante Porque ya Lo que te digo Ya empieza a hacer calorcita Y eso Pues que lo he cogido de bote O si no Para ensalada Para acompañar Algún plato Alguna Un pescadito La plancha O algo así Lo que sea Si no Lo que te digo Ensalada La línea A tu gusto Y ya está Luego de bebidas De bebidas He cogido Mi Coca-Cola Farsa Que no me puede faltar Y ahora me ha dado Un montón Por la Fanta Farsa También No sé Si es que llevo Ya mucho tiempo Con la Coca-Cola Pero ahora la Fanta ¿Verdad? Me apetece más La Fanta Ahora Últimamente Bien fresquita Y oye Me gusta mucho más Comprar en formato lata Y como el formato lata Pues es más caro Pues también Es que la marca de Mercadona Me gusta mucho He dicho que me gusta Mercadona En este vídeo Me gusta mucho la marca Mercadona Porque aparte que tiene buenos precios Pues están muy conseguidas Estas bebidas Porque no tienen ese sabor Artificial De plan Que te sabe como a Jarabe O a polvos Esos Sino que están bastante bien Se parecen bastante Pues a las marcas más conocidas Se me había olvidado Este congelado Las empanadillas de atún Que me las hacía Mi madre de pequeñas Y de vez en cuando Me apetece por la noche Pues oye Si hago una ensalada Pues unas croquetas fritas Un coso de este Para cenar Y no tienes que estar ahí matándote Lo pongo a freír Que incluso Lo puedes poner en el air fryer Es verdad Que no le queda el doradito De freír Que me gusta más frita No las estropeen No sean tan vagas ¿Cómo vas a poner en el air fryer? No, no es vagas Es saludable, nene Es saludable Salen como blancas Quedan muy blanquitas Sí, queda como la No mola mucho La freidora de aire Pero oye Que yo las he comido Y están bien Es como una yosa de atún Venida a menos ¿Como una yosa? ¿Eso qué es? Uy Que llevan ya un buen rato ahí Bueno Luego he cogido también Brotes tiernos ¿Vale? Me hubiera gustado Coger bastantes paquetitos De estos para ensalada Pero es que esto Tiene muy poca fecha de caducidad De verdad que enseguida Se pone feo Y no comemos todo esto de una vez Sino a lo mejor en un par de veces ¿No? Y paso de comprar Para que se me ponga malo en la nevera Total, esto no se puede congelar Esto sí que no Y luego te queda ahí Todo bland y blue Bland y blue no Que queda mustia la lechuga En fin La que más me gusta Es la de brotes tiernos Aparte de los canónigos Que los canónigos Me flipan Que también es otro brote Y pues eso He cogido hoy estas Luego pan bimbo de este blanco Sin corteza Que lo uso para hacerle bocadillos al niño Bueno si nosotros nos queremos hacer también Pues unos bikinis O algo así Bikinis para que no lo sepas Sanguismito Jamón, un queso Y a la plancha Huerta huerta Un tostado en Argentina Tostado se llama en Argentina Es que en Galicia Le llaman sanguismito Creo que en el resto de España también Y en Cataluña O Barcelona por lo menos Bikinis Le decimos bikinis No es que no vayamos a la playa Es que te vas a comer Un sanguismito Luego hemos cogido también de fruta Un mango Que nos encanta el mango Y a mi niño le chifla Y pues eso Yo ahora esto lo meto en la nevera Que el resto del año Lo dejo en el frutero Porque me gusta que madure un poquito Antes de O sea no lo abro hoy Lo dejo dos, tres, cuatro días Me gusta maduro Estas no saben ellas Que te gusta maduro Me gusta madurito Sí Y eso Que lo dejo en la nevera Y después fresquito Y madurito Hasta Que no lo comemos así como fruta Bueno que lo utilizamos Por las dos cosas A lo mejor yo lo abro De hacer una ensalada Que me encanta el mango en la ensalada De canónigo sí Pero es que el otro día Hice una ensalada de pasta Con unos espirales de estos de colores Y también le puse mango Y también le queda súper bien O sea es que Añadirle fruta A las ensaladas Perdeos Perded el miedo ese De que no Encaja ¿Cómo no va a encajar? Si el tomate es una fruta Tú le metes Uvas Fresas Sandía Manzana Manzana Es que todo le queda bien A la ensalada De verdad probadlo Mango Flipáis Lo rica que está la ensalada Mira Y hablando de Pues aquí salen Que hoy en vez de coger los espirales He cogido los lacitos Estos lacitos también Para hacer ensalada de pasta Están buenísimos Y es que a mi hijo chiquitito Le encanta la ensalada de pasta Es verdad que luego Él no No se come algunas cosas Pero lo que es la pasta Y las aceitunas Le encantan Bueno Pues eso Más ensaladitas Que vamos a comer estos días Luego yogures Yogures de estos de sabores Que ahora mi hijo Pues le ha dado Que nunca se los había comprado yo Los de plátano Pues ahora mamá Yogur de plátano Yogur de plátano Cuando se terminan Todos los de plátano Va a por el de limón Y es que el de coco Me gusta a mí Bueno A él también le encanta Pero yo creo que de tanto Tanto comerlo Pues ya Pues se cansa Y eso Pues nada Dos de plátano Uno de limón Y uno de coco Que hemos comprado Vale Empezamos ya Casi casi Con los productos de limpieza Bueno He cogido un paquete De toallitas Normales Y me estoy quedando Sin batería Bueno Aguanta un poco Que ya termino Vale De productos de limpieza Que en verdad Tengo un mogollón Tengo que organizar Ahí abajo Porque tengo un mogollón De productos Pero es verdad Que cuando voy a limpiar Siempre hay algún producto Que me falta Me fastidia Me faltaban Los nanas Estos de Ojalá De aluminio Para rascar Las sartenes Por detrás Y compré Un quitagrasas Que no tenía Que me va muy bien Para aflojar un poquito Cuando limpio La bandeja del horno O para limpiar El horno Mismamente Pero para quitar Lo negro De las sartenes De atrás Este producto Es una pasada Os voy a dejar Por si no lo conocéis Esto es que en verdad Es que es un desincrustante Limpiador de chimeneas Vale Pero esto O sea Esto arranca Lo que es La De las sartenes Por detrás Que no hace falta Ni que frotes Lo que haces Es calentar un poquito La sartén al fuego Y con la sartén caliente Le empapas Cuidado Porque salen humos Y al final Pues es un producto Un producto tóxico De la pieza Cuidado Te apartas un poco Abre la ventana Lo que sea Te pones mascarilla Si quieres Y esto es que arranca Todo Para limpiar el horno Para limpiar En verdad Todo lo que tenga grasa Es una pasada La campana Pero es muy fuerte Me refiero Va a arrancar todo Y si encima Le metes calor Vamos Olvídate de frotar Para nunca más O sea Nunca me ibas a frotar Con esto Olpeado Para las iras Y que te iba a decir Bueno eso Con esto Y el estropajo Yo caliento la sartén La pongo boca abajo Calentita Que sale del fuego Le echas por encima Y vas a notar Como cuando lo haces Arranca Vale Ya sé lo que te iba a decir Te iba a decir Que si no me acuerdo De ponerlo Recordadme Porque ya sabéis Que se me va mucho la pinza Pero yo hice un vídeo Exclusivamente De este producto Que en verdad Se viralizó Porque me lo curré El vídeo Decidme también En comentarios Si os gustaría Que hiciera vídeos De algún producto De limpieza En concreto Algo que merezca la pena O por ejemplo Que investigue Todos los usos Que se le puede dar Al vinagre de limpieza O al bicarbonato O al percarbonato O cosas así Que estaría guay Que me currara Algún vídeo de estos En fin Tenéis un vídeo De este En mi canal Que si me acuerdo Recotadme Si no Lo pongo en la cajita De información Del vídeo Para que podáis verlo ¿Vale? Al acabar este Si queréis Una pasada Os va a molar el vídeo Vamos Que vais a ir A comprar el producto Si no vas a ir ya Si todavía no te convencio Viendo ese vídeo Vas a ir Luego Cosa que terminé El otro día Que me quedaba poquito Y Pues he vuelto a repetir Porque es que ya no recordaba Lo bien que huele esto Es que me gusta a mí Si no te gusta la alejía Por ejemplo O te molesta A mí me encanta la alejía Pero Me dejas las manos Hechas polvo O sea Hechas polvo Y yo Por más que lo he intentado No soy mucho de usar guantes Mira que me los compro Lo intento Pero luego no los uso Entonces Por ejemplo Para poner las Balletas A remojo Cuando yo que sé Al limpiar la cocina Quieres dejarlas ahí a remojo Para desinfectar Sin lejía Pues oxígeno activo Y además A mí es que me encanta El olorcito Que dejan las balletas Me gusta Esto lo puedes usar también Como alternativa a la alejía Por ejemplo Para limpiar La mampara La mampara de la ducha Que sabéis que tiene Los bordecitos Esos como de silicona Que si tú le pones lejía Amarillea Con el tiempo Pues usa oxígeno activo Usa oxígeno activo Que desinfecta Y no te va a amarillear nada Porque esto no blanquea Como una alejía O amarillea Dilo como quieras El caso es que Bueno Me gusta mucho A mí el oxígeno activo También lo he usado Muchas veces Y lo he enseñado en vídeos También podríamos hacer Un vídeo de oxígeno activo Vamos que me lo estoy haciendo Al limonólogo Que no veas Esto va súper bien Para quitar El olor De pis De los animales O de personas Yo lo que hacía Cuando el gato Se hacía pipí De verdad Que eliminaba Fin que se me ha cortado Y no sé lo que estaba diciendo Pero lo de las mascotas Creo Eso Yo cuando mi gato Que en paz descanse Se hacía pipí En el sofá Sacaba las fundas Para lavarlas Obviamente Y después a lo que era La esponja Le ponía O sea Yo esto se lo quito Y le pongo Un cabezal de fliflis Y directamente Lo flifleo ¿Sabes? Lo flifleo Donde quiera quitar el olor Muy top Este producto Me gusta mucho Y como os digo Podría si queréis Investigar Y hacer un vídeo Sobre el oxígeno activo Porque es una pasada Vale Luego Nada En plan He comprado papel higiénico Normal Que voy a decir de esto Pues Está muy correcto La verdad Este creo que No sé si es el más económico O de los más económicos Y para mí está bien Hubo una temporada En la cual También yo compraba Otros papeles Más caros Y me gustaban Y oh Que más suave No sé qué Este está súper correcto Y muy bien de precio Luego Papel de cocina Sin más Entran tres rollos Papel absorbente También Siempre compro este Porque a mí Los que son rollos Muy gordos Me estorban mucho Porque yo Siempre tengo el rollo Aquí en la cocina Entonces Lo veo exagerado Un rollo muy grande Que me ocupa mucho sitio Ya sea para lo que sea Así para guardarlo O para Tenerlo ahí encima Me parece Muy incómodo Tener un rollo tan grande Entonces yo prefiero Comprar estos Y luego Me iba a animar A comprar detergente Líquido Pero Tía que estoy tan acostumbrada A usar Este en polvo Huele también Que huele por De 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 la caja Sin abrirlo Huele Huele súper bien Sirve para la ropa blanca Para la ropa de color No llega a cinco euros Me dura Mogollón 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 Me dura muchísimo Y eso Pues de momento No lo cambio Antes usaba el de Marsella Que también bien Pero Diría que Este incluso Limpia mejor Y huele mejor Así que Lo que os digo Aficionadas del Blanca y color Del Mercadona líquido Nunca lo he probado El líquido Tengo que probarlo Pero el del polvo Me encanta Luego nada Bueno Agua Como nada Sin nada Tendrás que Tener agua En fin Siempre compro esta ¿Vale? Según en que Mercadona Me he fijado Porque yo cuando busco en la web El precio para ponerlo Siempre Nunca me sale esta agua En concreto Me sale una que es bronchales Que creo que la tenéis más Por Cataluña No sé por qué Zonas más Pero aquí tenemos La fuente de esa Que esta también la tenía yo En Galicia Y Es muy rica O sea Es la más parecida A la bezolla Porque es de mineralización Muy débil La voy a soltar Como me estoy quedando aquí Vamos A riñonar A mí me encanta el agua El sabor dulce del agua Hay gente que no le gusta Y lo entiendo Porque al final Es que el agua tiene sabor Y a mí Este agua Me encanta Me encanta O sea Me puedo beber litros y litros Me encanta el sabor Me deja en la boca Dulcecito Me encanta Entonces El otro día fui al líder Y cogí bezolla Que sí que hay Pero normalmente En mercadona No hay bezolla Aunque algunas chicas Me habrían dicho Que sí Y en fin Pues hablando de agua Digo pues mira Hay gente que le gusta El agua lanjarón Que buena para el corazón Y a mí me gusta la bezolla Que buena para la... Tenía que hacerlo Hacía mucho tiempo Que no la hacía Pero Pablo se río Porque eso En verdad Siempre me lo dice él A mí Siempre como bezolla Aquí marca de confianza Sí Que buena para la... Hacía mucho tiempo Que no hacía Esta broma Porque ya me conocéis Puchas de mucho tiempo Y claro Pues una Tendrás que Ampliar el repertorio De chistes Porque si no Bueno Luego Pablo Ha ido a comprar A otro super No me acuerdo Como se llama el super Pero bueno Anyway Ha comprado La mayonesa Hellman Porque hacemos Investigación Equipo de investigación Y vamos por todos Los supermercados Mirando el precio De la mayonesa Hellman Y en Mercadona Si no me equivoco Que estaba incluso En bajada de precio Estaba a 3.15 La última vez que la vi Que hoy ni me he fijado Porque en realidad Ayer compré una mayonesa Lidl Pero de estas de ¿Sabes? De marca blanca Bueno Pero nosotros Nos gusta esta La Hellman Es la más rica Y la más cara Pero la más rica 2.29 Vale Pues a él le cuesta 2.29 En ese super Y en Mercadona O sea Él va a comprar Su carne A ese sitio Y yo me voy Al Mercadona Vale Pues me llama Por teléfono ¿A cuánto está La mayonesa? Y le digo Creo que a 3.15 Compra, compra, compra Te vale aquí 2.29 Digo Venga Pues píllala Así que mayonesas Que el más Y ahora Os dejo con el chico Que os va a explicar No, está más de hoy No, me la vas a mí No, me la vas a mí No, me la vas a mí Bueno Porque bueno Lo sabéis tampoco Hamburguesa de ternera Compré 3 normales Pero son como la rueda De un camión Más o menos Como la rueda De la carretilla ¿Te has comprado? 3 Son 3 de ternera Normal Y 3 de ternera Con cebolla caramelizada Pero esto que es para la parrilla Loco Después miramos Vale Mira Podríamos comer Bueno No sé lo que vamos a comer todavía Después pensamos Que son Que hora es La once y pico Y ya tengo hambre Bueno 3 de ternera Y Y 3 de ternera Con cebolla caramelizada Jova Pero qué diferencia Porque si aquí hay 3 Y aquí hay 3 Mirad la diferencia Una son muchísimo más gordas La que es cebolla Tengo las manos limpias Esto es una picañita No sabe lo que es esto Querido La veta que tiene A él le encanta la picaña Para hacer a la parrilla Bueno A la placha también está rica Está sangrando Un corte Argentino No brasilero Que es la picaña Que se llamaba picaña Que la descubrieron Los indígenas argentinos ¿Vale? No es de Brasil Se la aplicó después Y dijo Ah la picaña Picaña enosa No Picaña de Argentina ¿Vale? Después otro dato curioso Limones En Jereno hay que comprar limones Hay árboles de limones Por todos los pueblos Hay limones tirados Por todos lados Así que ayer Nos acercamos a un árbol Y dice ¡Cuántos limones! Se subió el árbol Abrí el coche Que la parqué ahí Y empezó Y metí un montón de limones Para adentro Escuchame Otra cosa Otra cosa Vamos a ver Las hamburguesas Hamburguesa de ternera La normal A 6 9,99 el kilo Y la otra también Ah el mismo precio Bueno la otra son más gordas Y la picaña Sale 11,95 el kilo Ahora esa carne es Está súper bien De precio Es un espectáculo La mejor carne sería Que encontré de momento Estamos buscando Eso sí Sí, estamos mirando Cas García En Jerez de la Frontera Ah, el Cas García Vale, Cas García ¿A dónde miras? Porque miras a la cámara Pero si estás fuera del ángulo No, no, no mira nada Mira para la cámara Y dice Cas García Digo Pues si no estás grabando Yo me voy Hasta luego, eh Hasta luego Hasta luego, beso Ay Tengo ganas de estirarme muy fuerte Y que me crujan todos los huesos del cuerpo Pla, 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 pla En fin, chicas Hasta aquí la compra de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os hayáis entretenido Aquí un ratito conmigo Y nada Pues haberos informado De las cosas interesantes Espérate Espérate Porque aunque en este vídeo no esté He vuelto a comprar La vela Amber de Mercadona O sea No sabéis Qué vela Qué vela Por favor Belísima Esto huele toda la casa Cuesta 6 euros Se llama Amber La sacaron de novedad Hace muy poquito en Mercadona Y yo Ya he gastado dos Porque es que me encanta Cuando termino de fregar la cocina Por la noche En plan No sé Con encender la velita Y es que deja un aroma súper rico No se te da falta Hay una mezcla de aromas Entre todos los aromas que dijiste hoy Imagínate el kilómetro de aroma que tenemos Luego ya De ambientador Del de enchufe Compro ese dulce Ahora El más dulce Porque me quitaron el dolce Que el dulce Que era el que me gustaba a mí Pues ahora compro uno que es rosa Con lila Así Que se llama sugar Creo que es dulce Y Que más aromas hay Y el del ambientador este Del perfumador este Del Mercadona Y esta velita Bueno después tengo ahí en el fregadero Una también de vainilla Me la enviaron de mazuli Que también huele muy bien Pero tengo que sacar una Que se llama Ocean Bueno en fin Que esa me encanta En fin Os dejo Decidme Para que pueda usar Esta velita Vale Porque la tengo ahí Cerca del fregadero Para lavarla Mirad como la he dejado La vela O sea Vela, vela Mirad lo bien que se aprovecha También Porque Al tener las tres mechas Se aprovecha súper bien No os va a decepcionar Si o que hasta hay Los seis euracos Que parece cara Pero estas velas Valen perfectamente 20 pavos En cualquier tienda Tipo farajón Vale Para que puedo Aprovechar esto Porque Es un buen tarro De cristal Bonito Pero no se me ocurre Para que Decidme Para que la aprovecho Y bueno Llegados hasta aquí Que menos que te suscribas Al canal Que es totalmente gratis Me dejes tu like Y te leo un comentario Cualquier sugerencia Comentario bonito Los malos no los leo Lo hago Puh, puh, puh No hombre Malo constructivo No malo constructivo O sea que hay que tener Educación En la vida Porque yo no voy por la calle Diciéndole a la gente Ay que gorda estás Ay que fea eres Uy Córtate la uña de los pies Oye no me gusta Como te has maquillado hoy Entonces no entiendo Porque en internet Si tiene que haber Ese tipo de impertinencias Que no molan nada Así que Gente impertinente Iros para otra parte Que al final nadie Os obliga ni a ver el vídeo Ni a ver a la persona Ni Ni a comentar Mucho menos Así que nada Gente bonita Siempre bienvenidos al canal Suscribiros Dejarme likes Comentarios bonitos Y yo también Os deseo muy buenas Os mando muy buenas vibras Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Así que Un besito muy fuerte Y hasta la próxima Chau 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 Perdona Que no os he dicho Cuánto he gastado He gastado 75 por ahí En lo que es Toda la compra de comida Y luego aparte He cogido Los productos de limpieza Y los maquillajes Por 35 por ahí Así que Al final 100 106 110 Más o menos Por lo que suelo gastar siempre Semanalmente Mucho menos Mucho Pero muy bien aprovechado Es mi opinión Si no Pues opina tú ¿Qué opinas? Sobre todo Bien aprovechado Porque Compro cosas que me gustan Entonces Una sale contenta Una clienta contenta Clienta satisfecha Gracias